Ya para pagar la renta, hay una casa, pues ya sabes, vamos a loa, 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 loa. Pero una muy significativa es Amor Eterno, sí. Una vez la canté en una presentación, pero realmente me comía la voz la canción, porque para mí es una canción que la identifico mucho con mi hija. Entonces, tiene partes, bueno, yo creo que todos podemos poner esa canción en un ser querido que ya está en el cielo, que es un amor eterno, ¿no? Y trato así de no llorar, porque imagínate, se me queda la pestaña. Amor Eterno e Inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote. Es muy bonito. Lo que recuerdo, porque sucedió más de una vez, que cada vez que me sacaba, porque era menor de cantar, a ella le daba impotencia, no podía hacer algo. Entonces ella sí dijo, bueno, ¿por qué lo sacan cada vez que canta? Ustedes son muy sinvergüenza, muy interesados. Déjenme que esté aquí a gusto, que va a ser allá afuera, que se tome una Coca-Cola. Así, déjenme que siga cantando, déjenme a gusto ya. Entonces eso a mí me gustó, tuve que agradecerse, me agradecer mi amiga.